Hola, bienvenidos a la siguiente lección. Aquí seguimos trabajando el tema de los detalles. Como habréis visto, he creado una capa superior que ha oscurecido un poquito más la que teníamos abajo trabajando. Y lo que estoy haciendo ahora es ir borrando ciertas zonas del dibujo para dar un toque más... más como el rollo que tenemos arriba de sombras y luces, que sea más personal. Lo que ahora podéis hacer... no se ve muy bien en la imagen porque no he sacado el tema de las capas, pero lo he agrupado, le he dado a control E. Y en base a las luces que he sacado, pues ahora estoy seleccionándolas para usarlas a modo de tono de color. Y bueno, ahora sí que acabo de crear otra capa, otra capa en modo multiplicar, como veis ahora. Y lo que estoy haciendo es dedicarme a borrar ciertas zonas que me van a permitir dar ese aspecto de que está debajo de la sombra de un arbusto, de un árbol. En un principio puede parecer que son bastante irregulares, pero es lo que tenemos en la parte superior, así que bueno. Quizá puede incluso parecer que tiene manchas en la piel que son de esa manera. Eso ya deja la interpretación de cada uno. Así que bueno, si queréis hacer algo de este estilo, solo tenéis que crear una capa superior, seleccionar la inferior para que os abarque todo el ratio que vosotros queréis dibujar. Y tras crear la capa de multiplicar, la rellenáis con un color neutro, yo en mi caso he elegido un marrón bastante claro. Y a partir de ahí, con una goma, vais borrando poco a poco. De esta manera obtendréis un resultado similar a este. También tenéis que tener cuidado, yo estoy inspirándome un poco en la de arriba, pero las sombras las estoy poniendo donde yo quiero, básicamente. También podéis jugar con el tema de la opacidad. Como veis es una capa diferente y da un aspecto totalmente cambiado a la imagen que tenemos encima. Pero bueno, ya es cuestión de ir aportando y restando iluminación dependiendo de la zona que vosotros queréis destacar más. Yo voy a estar tocando un poquito más el pelo porque me parece que tiene un poco de detalle y como os dije en la primera, en la lección del boceto, lo que quiero es ir añadiendolo poco a poco, pues con cabellos sueltos y tal, que van a dar cierto realismo a nuestro retrato. Ya también, por ejemplo, me estoy pasando con los tonos verdes de los ojos, pero bueno, no sé, quizá los cambie más tarde. Aún así se va tratando poco a poco. Y como veis voy dando más sombras, voy buscando tonos más claros que añadir. También ahora estaba jugando un poco con los pinceles para saber qué tenía un poco dentro del menú de herramientas, porque como siempre estoy usando los mismos, pues tampoco sé muy bien qué tengo por aquí. Pero bueno, voy a continuar trabajando con los que tenía antes porque ya tengo la seguridad de que van a ir bien. Y bueno, lo bueno de la herramienta de pincel en este caso es que si quieres imitar un tono que tengas cerca, lo único que tienes que hacer es dar a Alt y se te activará un atajo que va a ser directamente el pincel. Así que no vas a tener que ir a la barra de herramientas para poder cambiar y tener que estar seleccionando primero el color, luego cambiando al pincel y tal. Os recomiendo muy encarecidamente que tratéis Photoshop bastante y que cuanto antes os aprendáis las herramientas con las que vais a estar trabajando, antes os podréis aprender los atajos que tienen y esto va a agilizar muchísimo el trabajo que vosotros estáis teniendo. En el caso de que tengáis que hacer un trabajo que sea bastante rápido, lo único que va a hacer que no os aprendáis estas cosas va a ser que vayáis casi a cámara lenta porque es muy tedioso tener que parar el trabajo que estás haciendo, ir a la barra de herramientas, seleccionar y así. Así que ya os podéis intentar buscar algún tipo de chuleta o algo así por internet que lo que os permita sea orientaros al menos. Por ejemplo, yo ya me he aprendido que pincel es la B, la E es la goma, la I es el cuenta gotas, la C es la herramienta de cortar y bueno, luego aparte, si no estáis muy cómodos con esto, lo que podéis hacer es ir a la barra de herramientas, perdón, ir a editar y a partir de ahí os va a salir el menú en el que os va a permitir aplicar a cada herramienta el atajo que vosotros queráis. Por ejemplo, si tenéis el pincel en B y no os gusta la B y lo queréis cambiar a la A, pues esta ventana os va a permitir cambiar el pincel de B a A y así podréis utilizarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, algo que yo sí que hice muy al principio y a lo que yo ya me acostumbré fue a poner respectivamente a la X y a la Z, aumentar y disminuir el tamaño del pincel. Así que es por eso que estoy continuamente cambiando el tamaño del pincel sin tener que irme a la barra de herramientas y se cambia de manera, por decir así, de alguna manera casi automático. Bueno, como veis estoy terminando casi el dibujo. Yo lo único que estoy haciendo ya es dar ciertas iluminaciones, ciertos detalles que me parecen más adecuados para lo que estoy haciendo ahora. Y no sé, incluso podría quitar la imagen que tengo arriba. Lo que podéis hacer ya cuando tenéis casi todo estructurado es ir cambiando el color a uno más oscuro, quizá para darle una zona más profunda por detrás, como yo estoy haciendo ahora mismo con el pelo, añadir ciertos mechones más, poner cierta iluminación y oscuridad por la zona de la frente, mover ciertas sombras de la mandíbula. Yo ahora mismo, ¿veis esta linea pequeña amarilla que estoy haciendo aquí? Es una luz secundaria que me he decidido inventar para aportar todavía más volumen a la ilustración final. Como si lo recordáis, la imagen original no tenía esta luz, pero yo la he decidido poner. Y bueno, ahí se ve a ir poniendo arruguitas a la ropa y tal. Luego ya lo que podéis hacer es ir con capas superiores probando ciertos modos de fusión que os pueden ayudar a la hora de dibujar, aportar mayor énfasis en ciertas zonas, como por ejemplo screen y tal. Estoy mirando ahora, por si os lo preguntáis, el tema de los ojos, porque es que no me acaba de convencer mucho el cómo están. Creo que se los voy a cambiar a un tono más marrón, más marrónnáceo, más apagadito y luego ya darle más luces. Y bueno, espero que os haya gustado este curso, que os haya servido de mucho, que hayáis aprendido también. Lo único que estoy haciendo ahora ya es situar un poco la cabeza en un formato cuadrado, como os estaba diciendo, adaptarlo. Y este sería el resultado final de nuestro proyecto. No tiene mucho más misterio. Nos vemos en próximos cursos. Y si os queda alguna duda, os dejo una lección extra en la que va a ser un dibujo rápido de lo que podríamos conseguir con esfuerzo. Hasta la próxima.